Voy a contar que lo que es, ve, que como usted yo me quiero meter Soy el viento bello alto que te quiere para ser rey Y mucho menos le creas si en tu casa estoy blanco play Yo soy el chamacito que a ti te va a resolver Y dime si nos vamos para conmudarnos de una vez Ustedes son dos vagosos, mejor dejen su teatro Que lo que hagan a buscar yo me estoy sin modos, me estoy sin modos, me estoy sin modos Y ellos quieren estar contigo, pero nada más por un rato Ahora me están difamando y los dos son dos burros que se te han comiendo mango Y los que andan tirando palas con hamburgueso en el camión No me dejo torra ni que bailes de televisión Que yo te voy a ver pero pegándolo en la construcción Porque ella se va a perder pero con este tiguerón Yo te traje la cotorra navideña por ti 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 Y te voy a dar amor durante el año entero Este chamaquito a ti te da una beca No soy bicicleta, pero por ti corro como atleta Malagueta, no tengo una guagua, tengo una avioneta Con uno de esos dos, este menor se fleca Oye, malona, de verdad te voy a ser sincero Con ti le pago a bebé a la tienda de febrero En Probeza, vainita, chery, quiero ser primero Y quiero apagarte el fuego con mi cuerpo de bombero Bebecito Ellos pueden tener cuartos y hasta aquí en Panamá Pero quieren ir contigo y vivir en la sociedad Bebecito, soy chismoso, pero yo te voy a decirte la verdad JT no tiene nada y te quiero utilizar De verdad, yo te voy a acordarte con la realidad Si tu papá se soporta, yo no le voy a parar eso Porque si se pone chicle, yo lo manso en el proceso Entonces, mami chula, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque si no estaba eso, entonces yo tuvo eso Callejón Estudio, el jefe Juego por el túnel Callejón Estudio, el jefe Callejón Estudio, el jefe